Perdóneme el retraso, le digo realmente, le pido disculpas. Bueno, hasta nosotros venimos de parte de la señorita Necky Garchotti que habló con usted ayer a la tarde y me dijo la señorita Débora del Bostal y Vicky Forrinia que había hablado con usted también hoy a la mañana. Lo que pasa es que nosotros teníamos que venir al mediodía, se nos hizo un poquito tarde. No, pero yo no soy, viejo. Pero señora, la propiedad se vendió, está vendida. Pero esta propiedad. Esta propiedad, señora, no se va a salir al almacén de enfrente, querida. Me permite una cosa, me permite una cosa. Pero acá no hay departamento. Y la casa en propiedad horizontal que se vendió, me permite un minuto. Puteco Carabacal me dijo que usted firmó la papeleta. Por favor. No, eh... Claro, eso es lo que yo digo. Perdóneme, señora, ¿por qué usted firma un papel y después dice... Pero si yo no estoy esta mañana en casa, ¿qué me está diciendo? Pero perdóneme, ¿cómo va a firmar? Con la mano iba a borrar con el codo. Después, a mí me dijo Puteco Carabacal que usted habló con Débora del Bostar, señora. ¡Pepe! ¡Rompí la parís, Pepe! ¿Por qué hay que poner el cartel? No, 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 no. Pero, ¿cómo no voy a poner el cartel si la propiedad ya se vendió, señora? Los nuevos inquilinos vienen esta tarde a tomar posesión. Por favor, terminemos con esta situación. No, es, acá. Eh, eh, yo te quiero explicar una cosa. Sí, a ver, explíqueme. ¿Me mandes así sin gritar ese nada, por favor? Sí, sí, por favor, yo estoy muy mal, señora. Yo hoy no estoy en casa y yo no firmé ningún papel. ¿Cómo no va a firmar ningún papel si Karina Raviolini me dijo que usted había hablado con ella y la señorita Gal Bosta me dijo que usted firmó la autorización? Esto fue, le voy a decir yo cuándo fue, esto fue... Ayer en la noche se firmó la preescritura, señora. Porque yo la tengo acá con su firma. Entonces parecería que yo estoy loco. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Yo la voy a mostrar ahora, yo tengo acá la papelita, querida. Un momentito, yo le voy a decir, la dueña se llama, acá está, acá está, acá está, mire. Rosalía Simonelli, si yo mal lo leo. ¿Quién es Rosalía Simonelli? A ver, ¿quién es Rosalía Simonelli? Perdóneme, ¿cómo se llama usted? Pero no firmé nada yo. ¿Quién es Rosalía Simonelli? ¿Quién es Rosalía Simonelli? Por favor, terminemos. No, no, ¿cuándo la firmé esta tarde? Bueno, esto según Cacarulo, pero qué barba este perro, espera un poquito. Según, el perro se vendió también, le digo ya, el perro está vendiendo también. Escuchame la cosa. Yo soy Simonelli Rosalía, pero yo no firmé ningún papel, yo a las cinco de la tarde ayer no estuvo. ¿Sabe cuál es el tema acá? Unos inversionistas chilenos me dijeron que iban a poner una discoteca acá, en el 1420. ¿Y cuánto si usted había firmado la papeleta incluso? La escritura. ¿Qué papeleta? ¿Qué papeleta? Acá hay un error enorme, una conclusión. ¿Pero quién es el hombre que vos decís? No, el hombre que digo yo es Guillermo Telomeo, que es el ingeniero. Y el señor Cacarulo es mi jefe. Son dos personas distintas. ¿Cacarulo? ¿Quién es Cacarulo? Cacarulo es mi jefe, si no, yo qué le digo, ¿dónde me meto el cartel? ¿Qué le digo a Cacarulo? Porque no es tan fácil. ¿Pero quién es Cacarulo? Cacarulo es el señor. ¿Pero tu jefe, pero quién es? ¿Con qué cara vos y le digo a Cacarulo? Cacarulo, el hombre es tapicero, no se acase va a poner una voz, me va a decir él. Pero como te lo estoy diciendo yo. Claro, mi amor. Es Cacarulo, yo no lo conozco. La pregunta sería esta, para terminar, no para redondear, digamos. ¿Yo qué le digo hoy a Cacarulo cuando yo, dónde me meto el cartel? Decirle a Cacarulo que se mande un Cacarulo. No me cierra. ¿Dónde me meto el cartel? ¿Qué le digo a Cacarulo? Es que se lo meta... Pero no me cierra. ¿Dónde me meto el cartel? ¿Qué le digo yo al señor Cacarulo? ¿Se da cuenta? Decirle que acá no es, que se equivocó. Tampoco cierra eso. No me cierra. ¿Cómo cerramos el tema? ¿Dónde me meto el cartel? ¿Qué le digo yo a Cacarulo, mi viejo amigo Antonio? Que se lo meta en el culo. ¡Al fin, Cristo, Dios y todos los santos! Fuerte el aplauso, porque ahí hay una cámara oculta para el programa del cristal. ¿Sabías eso de verdad? ¿Sabías? ¡Qué grande, Antonio! ¡Muy bueno, Antonio! ¡Muy bueno, Antonio!